El periódico con su porción intraorbitaria Acá tiene la papila Ya está en el polo En el lado nasal del polo posterior Este es el globo ocular Su polo anterior Su polo posterior Su porción ecuatorial O ecuador Esto sería así Y hacia el lado nasal Tiene la papila Ahora lo vamos a cortar Una pincita por favor Pásame una pincita Una pinza No han traído pinzas Que fregados que son ustedes Ahí está la pinza Dale la que tú tienes Pero no tiene punto Ya coge El corte se hace a nivel Del plano ecuatorial Ahí está Ahí está Y ahí está Lista El negro es ¿Un morbitrio? No sé quién sea el negro Cuatro ¿Cuántos? ¡Jajaja! 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 ¿Qué pareces? ¡Jajaja! Hacia abajo también Entra aquí Entra aquí Coge aquí Sí Ahí está Coge acá cristalino con su ligamento suspensorio con su morbitrio con su enrana y aloidea mira como voy a levantar aquí el ligamento suspensorio para extraer el cristalino mira mira si el ligamento suspensorio estoy cortando y sale el cristalino al cortar el ligamento suspensorio sale el cristalino que es el ligamento y todo esto es este chiquito no va ah no el ligamento es pequeño este chiquito no va y el resto es el morbitrio ah el morbitrio encerrado en su enrana y aloidea ahi y el cristalino luego tienes acá el nervio óptico mira nervio óptico y ahora termina el chiquito de chiquito coge 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 para que puedes hacer esta manera de inversión y puedes ver a la membrana la retina externa esa es la retina esa es la retina es la retina pero tienes aquí la coroides ahí esta Esa es la coroides Esa es la coroides La bubia posterior a la coroides Ponte yo así 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 Pupila Iris Cámara anterior La parte interna Vamos a enseñar la cámara anterior Cámara anterior Iris, pupila Y Procesos ciliares Toda esta rueda Toda esta rueda radiada Son los procesos ciliares No lo cerrate No lo cerrate es acá Debajo, no? Es en el borde En el borde esto Ahí son todos los que tienen que ver ¿Ya? Gracias Piqui Say Hello Sí 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 Sí